El Asteroid, un gran equipo de exploradores, el cual se dedicaba a explorar todo tipo de tribus, similaciones y zonas arqueológicas del equipo. Este grupo está conformado por, en primer lugar, Francisco, el veloz conductor de Fórmula 1, Alexi, el asustadito que se mea hasta con ver su propio reflejo. Y por último, el severísimo Spartan, conformando un equipo implacable que se embarcaba en cualquier exploración que se le pusieran frente. Pero todo esto está a punto de cambiar un 31 de octubre, cuando recibimos a tener una exploración, una supuesta tribu invitada al Amazonas. Conocida porque toda la gente que va, cuenta como la ciudad está fechada por un perro gigante y de ojos brillantes, el cual perseguirá a cualquier persona que se pertene a su aldea hasta acabar con él. Y la única forma que hay de mantener la raya será haciendo un sacrificio en el cual alguien tiene que morir, él o tú. ¡Esparta, esparta! ¡Oye, para dónde es! ¡Despierta, costo! ¡Donde estamos! ¡Estoy volando! ¡Sigo durmiendo! ¡Cápital Esparta! ¡Miejo, viejo! ¡Despierta a ver si vamos bien! ¡No hay rastros de la ruta! ¡Ah, su madre es verdad se ha olvidado la exploración! ¡Creo que nos perdimos, loco! ¡Me estabas dando indicaciones! ¡Estamos siendo sentido contrario! ¡Es para atrás! ¡Es para atrás! ¡¿Qué? ¡En sentido contrario! ¡Para atrás! ¡Nos hemos perdido! ¡Aporta la misión! ¡Para atrás, para atrás! ¡Pero, Alexi no era un capitán! ¿Cómo Alexi no se dio cuenta? ¡Muchachos, me quedé sin internet hace como tres horas en mi celular! ¡Pero claro que no hay internet si estamos invitados a la selva amazónica! ¡Supomboa! ¡El Alexi ya no me dijo nada del GPS, viejo! ¡Adiós, viejo, 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 viejo! ¡Esperate, que estoy viendo, chicos! ¡Creo que no lo hagamos! ¡¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso? ¡Aquí tiene que ser la tribu! ¡Una civilización! ¡Aquí estamos, un sitio! ¡Llegamos! ¡Escúchame, esta es la civilización de la cabraba! ¡Es por aquí, viejo! ¡Esperate, espérate, saco el catalejo! ¡Casas del árbol! ¡Esperate, espérate, saco del inventario el catalejo! ¿Qué es lo que ves, hermano? ¿Qué es lo que ves? ¡Estoy viendo civilización! ¡Es una tribu! ¡Muchachos, les vamos a hacer virales en internet! ¡Momento de sacar un documental! ¡Sí! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Esperate, espérate! ¡Es una tribu muy inteligente! ¡Tienen una formación hacia arriba de esta particular, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Tendrán para cagar mi celular! ¡Muchachos, hay muchachos! ¿Será que son tecnológicos? ¡Es americano! ¡Vete, pero Flan, acerca! ¡Te mira a Lexi! ¡Me tengo que sacar! ¡Alexi está cerca de la civilización! ¡Espera, viejo! ¡Mira! ¡Qué está pasando! ¡Pero nos estamos quedando sin combustible, hermano! ¡Sin combustible, espérate! ¿Qué es eso, hermano? ¡Hay un montón de gente que está a punto de hacer un ritual! ¡Oye, es un perrito! ¡Estamos a sacrificar a un perro! ¿Qué? ¿Qué está haciendo el perro? ¡De ánimo, me cazaré! ¡Vamos, dioses! ¡Danos su poder! ¡Suman! ¡Para el cabrón! ¡Escúchame, Alki! ¡Para por ello! ¡No podemos dejar que sacrificen al perro! ¡No podemos... ¡Espera, hermano! ¡Ya no tenemos combustible! ¡Espera! ¡No tenemos combustible! ¡No hay combustible! ¡Ya, hermano! ¡Se acabó! ¡Rellénalo! ¡Rellénalo, viejo! ¡Rellénalo! ¡Rellénalo el combustible! ¡Afuera! ¡No! ¡No, muchachos! ¡Rellénalo, hermano! ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Escúchame! ¡Simplemente apunto y creo que la voy a ganar! ¡Puedo parar el ritual! ¡Vale, ya ahora ya! ¡No! ¡Decentemos! 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 ¡Prepárate! ¡Aterrizaje de refugio! ¡Prepárate para el antivisaje! ¡No podemos llegar a ver! ¡Suman! ¡Nos caemos! ¡Nos venimos! ¡Decentemos! ¡Estamos vivos! ¡Vimos un día más! ¡Es momento de celebrar! ¡De relajarnos y disfrutar del día! ¡Su madre! ¡Se me subió la mochila! 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 ¡Se me subió la mochila de la caída! ¡Hermano! ¡Espera! ¡Mis provisiones! ¿Provisiones? ¡Tengo las provisiones, hijo! ¡Tengo las provisiones! ¿Tú tienes comida? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A mí solamente me quedó una popa podrida y un kiwi! ¡Hermano! ¡Usted sí lo sabe para mí mismo! ¡Mas y tengo mi lonchera! ¡Miren! ¡Miren! ¡Yo puedo creer esto! ¡Leche de la cera, amigo! ¡¿Qué?! ¿Dónde tiene un zanconso aquí? ¡Sírvanse, muchachos! ¡Sírvanse! ¡Amigo, yo nada más tengo leche! Bueno, ¿y quién es el que hay aquí? ¿Quién es el dueño del refugio? ¿Es verdad ese refugio? ¿Quién es el dueño del refugio, muchachos? ¿De dónde vinimos? ¿Es verdad? ¿De esta cabaña? ¿Dónde estamos en el territorio portoso? ¡Yo qué sé! ¡Fuiste tú! ¡Buenos días! ¿Hay alguien por aquí? ¡HANA! ¡Hola! ¡HANA! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué pedo que le estad haciendo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Nuestro chame! ¡Hanójas sello! ¡Es una musa! ¡Es parte de su normalidad! ¡Arigato! ¡No soy más! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Tu madre es perro! ¿Oíste? ¡Tu madre! ¿Oíste? ¡Si se lo dijo! ¡Dienvenido a la posada! la noche solamente es la noche por persona tenemos inter lo saco de mi mochila viejo yo tengo para cubrir la cuota si se encuentran perdidos durante la noche pueden ver aquí la brujara para poder encontrar una vista super naturalística es el baño es el baño de la naturaleza nos vemos ya me voy a ir a dormir esto está muy extraño como así que no están recibiendo en un hábitat hostil estamos viendo antes claro esto es una zona de tribus como para ver un hotel en una zona de tribus hermano si loco y encima y no solo eso estaban haciendo una especie de ritual raro con algo tenemos que lo conseguiste salvarle intenté meter un flecharte a esa cosa que estas del ritual tenemos que investigar tenemos que investigar tenemos que investigar pero hay que retener a la posa antes tienen que meterle señores porque tengo que hacer el dolor ¿saben? vamos a llorar un segundito no 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 alejotele pero que es una broma de frotiles oye en verdad si lloro muchachos yo me quedo con la doña de la delivada porque se acostó con la posadera porque se acostó con la posadera es irresponsable es una estrella nerviosa no podemos quedarse no está cayendo el rayo al bater el bater es solo seguro te dije que no te podemos quedar aquí no me dijeron no me dijeron no me dijeron no me dijeron tranquilo por suerte traigo agua bendita viejo es el perrito es el perrito que salveja que bonito hola guapetón me voy a llamar Enderson no tiene sentido de que sigan que les parece Enderson muchachos como llego hasta aquí no esperate es porque yo lo salve le metí un flechado así tal vez sea parte de esa tribu rara toma agua bendita perro asqueroso no le pegues al perro si seguro que salve el truco mira chiquitín la asustaste la asustaste y perdí salta esta adiestrada esta perfectamente darte una vuelta esta muy raro Fran no podemos confiar en el esta super raro escuchenme este perro va a dormir en esta casa si no va a dormir eso es lo que quiere quiere separarnos tu nos estas separando hermano podríamos ser buenos amigos pobre perrito desfavorecido siéntate conmigo ve para acá mira que morada hermano esto no me gusta hermano le voy a preguntar a la posadera si hay formas de irnos de aquí como que irnos de aquí ve para acá chiquitín esta es tu nueva casa tienes por aquí una cena para poder dormir un ordenador por si quieres jugar juegos señorita señorita es porque trajo el perro que esta aquí esta aquí adentro no se juntan con eso no se juntan con eso no podemos dormir con eso no podemos dormir con esa persona y con esa cosa venga conmigo su madre que una locura de comida mira te dejo aquí tu cuenco y una cuerda para que puedas comer por la noche entonces te dejo aquí tu comida no se juntan con eso no se juntan con eso si si Ernesto, cállate ahí arriba Bajar, Ernesto, te puedes caer Su madre, su madre, sube, sube Ernestito, pequeñín, ven para acá Ernesto, Ernesto, te desapareciste Pero, ¿cómo te voy a estar rápido, Ernesto? Ven para acá, ¿qué te crees que te puedes desaparecer? Así como así, estúpido ¿Qué? Espérate, ¿qué está pasando? Estoy soñando, ¿por qué aparecí? Desaparece todo el rato Ernesto, ¿y qué es ese ruido? ¿Estoy escuchando cómo se rompen batas? Tengo que ser yo imaginándome cosas ¿Seguro es mi imaginación? Cerramos la puerta ¿Quiere eso? ¿Quiere eso? ¿Será que me lo está imaginando? ¿Está bien? ¿Hay alguien aquí? Su madre, ¿por qué está rota la barca? Pero creo que no pasa nada ¡Por la entrada! ¡Despierta, estoy pedido! ¡Despierta, estoy seguro! ¡Hay un perro de asesino! ¡Hay un perro de asesino! ¡Hay un perro de asesino! ¡No, perro de asesino, viejo! ¡Yo no soy asesino! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Corre! ¿Qué le está pasando a ese ruido, viejo? ¡Escúchenme! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de Scooby? Bueno, pues empezó a moverse y lo perdí y se movió de un lado para el otro ¡El perro! ¡Y ahora creo que es un perro asesino! ¿Dónde está tu perro? ¡Es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Chicos! ¡Tú ustedes has interactuado con el perro! ¡Has interactuado con el perro acaso! ¡Claro lo acariciaba! ¡Le enseñé un par de trucos! ¡No, no, no! ¡No tienen que interactuar con esa cosa! ¡Esa cosa no es un perro! ¡Es parte de una deuda oculta! ¡Algo que vuestras cabezas y vuestra mente nunca van a poder imaginar! ¡Han interrumpido alguna especie de ritual de los de esta zona! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no lo interrumpí! ¡Estaba salvando un perrito que estaba a punto de morirse! ¡Le disparó! ¡Esto era obligatorio! ¡Tenían que ser un sacrificio que se tenía que hacer! ¡No! ¡No lo han interrumpido! ¡No! ¡No se te pasa! ¡Hay otro gran problema! ¡La única forma de que ustedes sobrevivan! ¡Todos ustedes están gualditos! ¡La única forma de sobrevivir! ¡No! ¡No! ¡No el tesoro! ¡No! ¡No sigan el tesoro! ¡No se tope conmigo nunca más! ¡No! ¡No! ¡Para dónde se va! ¡Se va! ¡Muchachos! ¡Escúchenme! ¡Espera! ¡Escúchenme! ¡Vengo para acá! ¡Ni estamos a encontrar ese maldito tesoro! ¡Trenquilo, vosotros! ¡Tengo la forma! ¡Tengo la forma! ¡Tengo la forma! ¡No necesitamos ni un tesoro! ¡Agua bendita, loco! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Eso nos sirve! ¡Ya me he hecho esta agua bendita! ¡Y mi gente no sirvió! ¡Se está lloviendo! ¡Así se nos quita el agua bendita! Creo que necesitamos volver a la aldea y preguntarle a uno de ellos si estaban haciendo un ritual. ¡Tienen que saber cómo solucionarlo! ¡Y si no nos responden, me lo quiebro! ¡Eso nos lo quebramos, hermano! ¡A las buenas! ¡A dónde? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Es horrible! ¡Es que respeto! ¡Es que respeto! ¡Yo lo estoy quieto! ¡Yo lo estoy quieto! ¡Creo que no estás impiendo nada! ¡Mentira, hermano! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Lo estoy quieto! ¿Qué le pasó a todo esto? Eso está roto ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué es esto? Está todo roto Parece una explosión ¿Qué será lo que habrá posado? ¿Soy yo o los árboles están en llamas? ¿Qué le pasó a la aldea? Indominopatis, pitilisanti Está ahí arriba ¿Dónde? No sé qué ocurrió en esta aldea Pero está absolutamente todo destruido Estamos invadiendo la aldea, loco Estamos invadiendo la aldea, maldita Necesitamos preguntarles ¿Cómo lo vas a hacer? No, no, no Un chamán, un aldeano o algo Hermano, ¿qué habrá pasado por aquí? Está absolutamente todo destruido Con cuidado, viejo ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Allí está! ¡Súban, suban, suban! ¡Aquí los perseguí! No lo veo por la zona No lo veo por la zona ¿Y esto? ¿Lo perdimos por ahora? ¿Qué es este mapa? Es el mapa del sitio Es el mapa con el que llegamos hasta aquí Con el que es... ¡Este mapa tiene toda la aldea! ¡Es como nuestro mapa! Sí, oye ¿Nos habéis fijado en una cosa, muchachos? Creo que toda la aldea está abandonada No hay absolutamente nadie por aquí No se abandonaron ni nada ¿Será que se ve perro la aldea? ¡Ey! ¡El perro! ¡El perro! ¡Espera! ¡Un oscuro! ¡Un oscuro! ¿Esa no era la que estaba haciendo el sacrificio cuando llegamos? ¿Qué hacen aquí, malditos imbéciles? ¿No hicieron demasiado daño ya? ¡No hicieron demasiado daño! ¡Sí, no hicimos nada! ¡Estamos huyendo a ese maldito perro! ¡Hicieron demasiado daño! ¡No tuvieron que haber hecho el ritual! ¡El ritual tenía que continuar! ¡No, no, no lo íbamos a saber! ¡Pues sacrificaron un perro! ¡Pero perdónenos, por favor! ¡Por favor, perdónenme! ¡Señoros, porro madre! ¡Me siento ante usted! ¡Me siento ante usted! ¡Nichan! ¡No, nichan! ¿Ahora qué íbamos a hacer? Todos se fueron, todos habían ido porque era peligroso ¡Y yo me quedé aquí! ¡No podemos hacer nada al respecto! ¡Pero, por supuesto, espérate! Una persona que vive por aquí, un tal Raptor Sam Nos explicó que tenemos que encontrar un mapa Una, 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 no sé Tenemos que encontrar algo para poder desarrollar los últimos ¡Espera! ¿El mapa? Sí, pues eso nos dijo Vamos a revertir lo que habíamos hecho ¡Es cierto, es cierto! La única forma de revertir eso es llegar a la X Pero es un lugar muy peligroso Es un templo prohibido Nadie ha llegado con vida No, espérate, la X es esta de aquí La que marca el mapa Esta es la X de la que hagan ¡Es ese lugar! ¡Pero muy peligroso! ¿Qué? Pero, espérate, ¿no viste como te digo flechada? Que le metiste distante Y yo, sí, bueno Yo lo hago a la primera vez ¡Más mí, mételo con eso! ¡Es tu culpa, imbécil! ¡Deja de pegarme! Bueno, ¿y para dónde es? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Su madre? ¡Se hizo partidio! ¡Es lo oscuro! ¡Es lo oscuro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero para dónde es? Se nos dijo ¡Se fue lo oscuro! ¡Es lo oscuro! ¡Es una zona! ¡Es una zona! ¡Es una zona! ¡Muchachos! Creo que encontré la zona Creo que encontré la zona Creo que es esa X de ahí ¡Pero no sé cómo bajar! ¡Es mi trata! ¡No sé cómo bajar! ¡Esparta! ¡Ah! 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 ¡Llegó uno! ¡Llegué uno! ¡Llegué uno al otro! ¡Curren, curren! ¡Hay que llegar hacia la X! ¡Hay que marcar la X! ¡Tiene que ser por aquí al más! ¡Curren! ¡Súber! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, paposo! ¡Salté, salte, rapido! ¡Pero cuidado con las trampas! ¡Son trampas del pueblo! ¡No! ¿Qué es esta zona? ¡No! ¡Es como una guarida abierta! ¡Qué peso con esto de aquí! ¡Es como una catacomba! ¡Esta era la escena que tenían que matar! ¡Un ritual! ¡Claro esta es la escena! ¡Tiene que estar en el ritual, señores! ¡Oh! ¡Hermano, no tengo miedo! ¡¿Qué hay en ese compre?! ¡Aquí hay vibras raras, viejo! ¡Aquí hay vibras raras! ¡Tenemos una maleta, una señal de esto y un libro! Espérate, ¿qué dice el libro? ¡Todo, muy coherente! ¡Cuando los días esclavos por el pueblo, la prima prenderá al más puro de nuestros compañeros! ¡Un perro ungido por lealtad y fieldad! ¡Sólo esto será capaz de mantener el equilibrio entre el mundo y los hombres en el reino galino! ¡De romperse esta quidad, el monstruo de los ojos brillantes despertará de su letraco! ¡Pero, ¿se muere o no? ¡Si eres demasiado tarde, no habrá vuelta atrás! Espérate, espérate, ¿se muere o no? ¿Qué le pasa a Frank? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Amigo! Escúchame, escúchame. Básicamente dime que ese sacrificio que paramos era el equilibrio entre los dioses y los no dioses y al acabar con él, el perro ungido por nosotros se rompió. ¡Lo sabía! ¡Tú nos manejiste, imbécil! ¡Es tu culpa! ¡Ya deberíamos saber! ¡No! ¡Nos manejiste! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Escúchame, escúchame! ¡Tengo una maleta. ¡Seguro esta maleta tiene la respuesta! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Está ahí está! ¡Es tu culpa! ¡Por ahí! ¡Ya! ¡Si! ¡Sal! ¡Sol! ¡Vámonos! ¡Aquí viene! ¡Su madre! ¡Nos entendimos el casal! ¡Agua bendita al perro! Imposible que salga por ahí Logramos escapar Asómate, asómate, baboso Asómate y te quiebro Lo lograron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, oscuro! ¿Están aquí? ¿Lo consiguieron? ¿Volviste? Lo hicimos, salimos ¿Y ahora qué? Les tengo un regalo, chicos ¿Qué? ¡Franc, te gusten, contútenme rápido! ¡Ahora! ¡Lo delicóptero! ¡Lo reparó! ¡Lo reparó! ¡Estoy levantando ahí! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Sal de aquí! ¡Logramos escapar! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Escapamos! ¡Mira todo el pueblo! ¡Mira todo el pueblo, viejo! ¡Todo el pueblo! ¡Sumando! ¡Destruídos! ¡Y a su creer y deshacemos! ¿Dónde está el oscuro? ¡Rápido, ¿cuáles son las indicaciones? ¡Leyera ese maldito libro que había que continuar en sacrilegio! ¡Pero no sacamos! ¡Esa era la maldita, viejo! ¡Esa era la clave! ¡Esa era la clave! ¡Lo que tienes que hacer es sacrificar el perro por el otro! ¡Tiene que caer ahora mismo! ¡Escúchame, Frank! ¡Vamos a poner un despliegue en medio del aire! ¡Me paso por encima la tránsula y yo me bajo! ¡Yo paso por encima! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Y el 90 de salva! ¡Despliegue! ¡Estamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estás aquí! ¡Vale! ¡Necesitamos a traer el perro y que caiga en esta zona! ¡No pregunta cómo la hay! ¡¿Están de nocesos?! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Nosotros nos atraemos! ¡Nosotros nos atraemos! ¡Algún no es! ¡Yo quiero hacer la carnada! ¡Vale! ¡Hermano! ¡Su madre está caída! ¡Aquí está caída! ¡Corre! 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 ¡Vale con los otros! ¡Hay que hacer bien el salto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ha caído! ¡Su madre! ¡Pero si vivimos! ¡Ese tipo no se va a morir! ¿Por qué le hicimos? ¡Lo logramos! ¡Ese día! ¡Sobrevivimos! ¡Damos de vuelta! Espérate, ¿qué está sonando? ¡¿Qué me ha hecho?! ¡¿Qué?! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!